por ahí la cosa. Javier, esperame un segundo, vamos a compartir un resumen de lo que decía Julieta ayer en el juicio. Dice como... 150 veces o un poco más. Me ha de mentir haberlo dejado. Y quise volver. Y tenía en mi mochila subcelulado. Hice un obús. Y me morrí. Volví a buscarme luego. Del lado izquierdo. Donde estaba estacionado el auto. Venía mirando para ese costado. Hace... una parte oscura. Sentía un movimiento del auto. con la sensación de que había pisado un pozo. que venía cruzando un chico en diagonal, en medio de la calle, hacia mí. Y cuando llegué un poco más cerca a él, me di cuenta que era el de la plaza de estacionamiento. que él me hace una señalamiento. Y me levanta la mano. 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 Y me levanta la cruz. Hizo la ascolta la montaja. Y me levantó el bijQui. Y me dijo atropellar hasta el chico que estaba conmigo. Yo no me creía. Que no había nadie más ahí. Me bajé con la llave de la otra mano. Bien, Javier, ¿para cuándo está prevista la sentencia? El 27 de agosto termina la ronda de testigos y ahí se va a definir la fecha de alegatos y sentencia. Ahora en estos momentos se está por arrancar nuevamente la audiencia ya con nuevas rondas de testigos. Va a haber juicio hasta mañana, después se reanuda el martes de la semana que viene y el 27 termina la parte de los testimonios.